Negrita San Buen Negrita San Buen Yo canto para ti Porque tu tienes sabrosura Si tu me dieras a mi Todo el ritmo de tu cintura Yo seria un hombre feliz Siendo dueño de tu hermosura Tu eres flor de la sabana Negrita San Buen Sana En Colombia tienes fama Negrita San Buen Sana Tu eres reina en la cumbiamba Negrita San Buen Sana Bailando nadie te gana Negrita San Buen Sana Y asi bailas en la cama Negrita San Buen Sana Te llevo pa mi cabaña Negrita San Buen Sana Te paseo por la sabana Negrita San Buen Sana Mi Negrita San Buen Sana Mi Negrita San Buen Sana Tu eres flor de la sabana En Colombia tienes fama Tu eres reina en la cumbiamba Bailando nadie te gana Si asi bailas en la cama Yo te llevo a mi cabaña Y te paseo por la sabana Te llevo pa mi cabaña Y te paseo por la sabana Y me voy pa San Buen A ver a mi Negrita San Buen Sana Ay Negrita San Buen Sana Espérame allá en San Pues Ay Negrita San Buen Sana Espérame allá en San Pues A ver si juntos vamos a la cumbiamba A bailar cumbia y sabroso guarare A ver si juntos vamos a la cumbiamba A bailar cumbia y sabroso guarare Ay, yo canto para ti Porque tu tienes sabrosura Si tu me dieras a mi Todo el ritmo de tu cintura Yo seria el hombre feliz Siendo dueño de tu hermosura Tu eres flor de la sabana Negrita San Buen Sana En Colombia tienes fama Negrita San Buen Sana Tu eres reina en la cumbiamba Negrita San Buen Sana Bailando nadie te gana Negrita San Buen Sana Y asi bailas en la cama Negrita San Buen Sana Me llevo pa mi cabaña Negrita San Buen Sana Te paseo por la sabana Negrita San Buen Sana Viene, 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 viene Duyouberos Dignita San Buen Sana Gracias por ver el video.